¡Quieta! ¡Miguelas ahí! Bueno amigos, en este video les voy a dar la explicación del video anterior que por si no lo han visto les voy a dejar en la descripción el enlace del video Resulta y pasa que hace un tiempo la yegua que ustedes vieron en este video presentó un problema de cólicos para los que no saben que es un problema de cólicos es un problema digestivo que le ocasiona a los caballos unas cuestiones alimenticias que principalmente es por falta de agua esta le puede ocasionar hasta la muerte si no se trata de una forma adecuada y rápida ¿Cómo hacemos para saber cuándo un caballo tiene cólicos? Normalmente son dos formas una es mucha inquietud el caballo se acuesta, se echa, se acuesta y principalmente de tanto revolcarse en el suelo se empieza a apilar las costillas, el lomo, la cadera bueno, incluso hasta la cara así sabemos que un caballo tiene cólicos por esta misma cuestión hay que tratarlo lo más rápido posible a veces en el campo no contamos con un veterinario directamente a la mano que nos pueda ayudar a ayudar directamente entonces ¿qué pasa? nosotros mediante la recursividad buscamos métodos rápidos y efectivos que nos ayuden a tratar esto con eficacia lo más rápido posible en una de esas es la cerveza pero resulta y pasa que la cerveza no podemos darla por darla les voy a explicar los motivos del por qué toca hacerlo como lo hicimos en ese video uno, toca siempre, sí o sí con una cerveza de botella de vidrio ¿por qué? les voy a mostrar resulta y pasa que este piquito ustedes ven acá está hecho para cuidar los labios de las personas por esa misma razón no va a maltratar las vías respiratorias del caballo 2. la cerveza debe estar al clima porque si estaba a una temperatura baja está fría puede quemar las vías respiratorias del caballo entonces no es recomendable que lo hagan con una cerveza totalmente fría preferiblemente entre más oscura la cerveza mejor toque directamente por las vías nasales porque como es con una botella de vidrio si ustedes se la agarran la boca le pueden lastimar la dentadura al caballo y los asientos y esto pues afectaría y empeoraría la cuestión del caballo no voy a borrachar claramente toca directamente cuando el caballo está en el suelo toca maniarlo, ocuparlo, tratarlo totalmente cuidarle la cabeza en este proceso porque el animal no se va a dejar tratar así porque sí porque él no sabe para qué es por eso si usted mira una resistencia de la yegua en este momento pero no es porque le queramos hacer algo malo sino porque al contrario estamos intentando hacer un método efectivo antes de traer al veterinario porque puede que no nos dé el tiempo de traerlo bueno amigos, entonces ustedes ya saben por qué fue que hicimos el producimiento que se le hizo la yegua ya saben cómo fue espero que les haya gustado y los invito a que nos sigan no les olvides dejar su reacción y compartir el video nos vemos hasta otra ocasión aquí está la yegua totalmente sin peladuras ni en la cara ni por aquí ni por acá ni acá atrás tampoco y está un poco delgada pero bueno, ya está recuperando ¡Gracias!